Hola chicos y chicas, ¿cómo están? LauraRexy está nuevamente en otro vídeo del canal, en este caso hablaremos un poquito de Dragon Ball FighterZ que por cierto estoy haciendo una pequeña review porque pude jugar la beta abierta, no lo jugué el sábado ni el domingo, lo jugué el lunes un ratito como 3 o 4 horas así que siento que puedo dar una buena opinión de cómo ha sido la beta abierta y las cosas buenas las cosas malas y si vale la pena comprarlo o no y bueno no es el caso sino es una cosa un poco aparte que como ven en el título y es el tema de la versión exclusiva esta que eso sabe bien que es la versión esta coleccionista que todos tenemos resulta que yo en mi correo llegó hace poco esta cosa para hacer la pre-orden y salen cosas para pre-ordenar Bandai Naiko yo mandé la solicitud esta de poder acceder a la alfa pero nunca llegó y también he enviado también para ver si encaja de repente me pueden patrocinar alguna cosa y otros van a decir que pero tú eres un youtuber pequeño como va a ver una compañía que te va a ver por ese micro youtube que eres bueno yo he visto gente con mil suscriptores y hay gente que la ha patrocinado así que que me cuesta que me cuesta probarlo nada un correo a ver si de repente de repente me dicen algo aunque por lo menos que me digan eres un perrón ni tienes para el hueso quieres jodernos aquí algo así y bueno o decirte de una manera muérete perro porque hay un lugar es así por lo menos te dice disculpa no podemos porque tú no cumples lo que necesitamos xx pero bueno nonation solo me mandan publicidad la cosa es que el pre-orden aparece aquí que sería Dragon Ball Z la edición por ejemplo coleccionista tú puedes hacer la edición que tú quieras la edición fighter estándar no sé cómo ser la edición ultimate pero vamos a ver esta esta es la versión coleccionista que tú puedes ver en la store de Nanko, Amazon, GameSpot y Bandai vamos a coger una una de tantas cosas una de tantas cosas así voy a dejarlo en la versión de Amazon y voy a dejar esta imagen voy a dejarla unos segundos para que ustedes la vean y noten algo que está mal muero bien pero bien mal ya lo vieron no lo han visto bueno diré que me volveré el modo sacer si se activó el modo sacer aquí ahora mismo disculpa sacer pero necesito tu fuerza de de modo sacer te bromeando va la figura que aparece en la presentación del modo de la edición esta coleccionista es una figura dibujada si esto está dibujado esto no es la figura o final para decirlo de una manera es un dibujo o sea que lo están vendiendo como todas las empresas que ha habido últimamente con la versión colosionista conocemos la versión de Witcher 3 que fue una no voy a decir la palabra una mierda total la dije o sea que no sabemos qué figura exactamente va a ser esa de Goku va a ser escala 7 pulgadas es lo único que dice y cositas de qué versión va a ser unos bolsitos y creo que no va a ver el juego adentro o si no sé me parece que no está incluido así que no se sabe exactamente que más o menos puede estar incluido dice seca el producto bla 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 edición coleccionista bla 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 y creo que no hay mucha información que digamos a ver aquí está el tamaño lo otro o sea que este que no están tratando de decir nos quieren vender gato por liebre tan simple como eso nos quieren hacer el timo como dije en el título el timo de las bendiciones coleccionistas que siempre está la edición coleccionista que no se sabe qué mierda te venden y vamos a decir que no 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 esto es porque es la versión de amazon va a buscar otra versión está saliendo lo mismo va a buscar esta versión aquí sale dragon ball z fighters y aparece todo aparece la edición aquí tienen una cosa de otra figurita que adicional a ver si se recarga la página hasta ustedes vean esta figura no es esta es una una figura exclusiva para este compara esta empresa que es porque te la adicional a la versión coleccionista imagínense te da otra orden otra figurilla y entonces alguien me dirá no pero esta gente son los vendedores terceros y pusieron estas cosas y lo otro vamos a ver la store de bandai nico pusieron la misma imagen que mierdas de ediciones están tirando el coleccionista lo que me puede decir que me pueden dar una figura de 125 dólares que sea peor o más baja calidad que una figura pirata de alguna tiendita rara y extraña de no sé dónde que te cuesta que si yo 25 y por cierto he visto figuras piratona que son de 25 que son bastante buena lo único que los colores son unas porquerías colores pero sin saber aquí que es lo que están vendiendo no sabemos no sabemos qué figura qué forma va a tener eso solamente la forma qué colores va a tener qué calidad va a tener se está pagando 139 dólares por algo que no sabes qué es oye por lo menos dime el que se yo una figura dibujo una foto coja una empresa de esas que hacen mil de estatuas de goku y cojan una de tantas y pongo la imagen cojan cosas le dan regalías y listo qué problema tienen estas compañías de hacer esto tal vez no sea Toy Animation no sea Vandal Naiko sea la distribuidora pero me parece una total robo descarado de las personas que quieren comprar una figura de coleccionista sin saber que exactamente qué es lo que están comprando porque aquí están las cosas no nos mienten aquí está pero esto por favor en serio a mí si yo tuviera el dinero de comprar esta edición de coleccionista me diera miedo yo no la compraría me diera miedo lo que me venga en esa figura no sé qué vendría prefería mil veces que fuera 30 o 40 o 50 dólares más caro pero tuviera por lo menos que se yo que se viera la figura cuál es o mejor que la figura pudiera comprar la que yo quisiera que se yo número 18 videl que se yo otro personaje es el freezer vegeta que se yo pero por lo menos supiera que esa figura es la que tú quieres no estas cosas que tú no sabes qué carajos se están vendiendo o sea está del carajo la figura pero con una figura que no se sabe exactamente qué es si es así se ve a ver así muchas nos han vendido así de figuras de otras compañías y ha sido auténtica porquería ojalá 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 que la figura sea una cosa impresionante y se vea muy bien que se vea especialmente grandiosa y que no sea una basura ojalá que no sea así que mi que mi lengua no sea de santo y vamos a ver otra rebelde porquería de edición de coleccionista como los que habían ofrecido antes y que discúlpenme pero lo voy a decir así sinceramente y no me importan los niños ratas come queso como dice Kika Play si lo veo a veces que le gusta Dragon Ball pero esta edición es coleccionista me parece una auténtica basura blasfemia y una mierda en un palito simple y sencillamente eso lo que me parece el que se compre eso se está arriesgando a comprar una reverenda basura de figura y espero que como dije los unboxings de esta cosa demuéstrenme lo contrario que sea una buena figura pero hasta el momento me parece una auténtica timo así era timo 130 dólares gastarte en una figura que no sabes exactamente cómo va a ser la calidad y bueno chicos y chicas esto es lo que quería decir de esta figura por favor no compren ediciones coleccionista esperen que de repente alguien con buen dinero pueda hacer un unboxing y de repente ustedes puedan ver si exactamente es lo que viene y no me vengan con una figura que exactamente no es para nada lo de Dragon Ball solamente es algo que solamente lo pusieron ahí y después le da una rabieta por comprar algo que exactamente no es lo que deseaban sino una cosa que... que ni fan hubieran conseguido dos o tres figuras con ese mismo precio y cae con un juego adicional que a lo mejor baje de precio en menos de tres meses y bueno chicos y chicas espero que les haya gustado la IFA favoritos y que opinan de este supuestamente figura de coleccion de Dragon Ball como va a ser posiblemente va a ser buena va a ser mala va a ser horrible espantable va a ser de todo un poco que piensa que podía indagar por qué no pusieron una imagen real de la figura si hay pocotón de figuras que podemos usar bueno chicos y chicas nos vemos en otro vídeo y like favoritos en el siguiente vídeo hasta luego chicas chicas Gracias por ver el video.